bienvenidos a un nuevo vídeo estamos por aquí en una antigua era a las afueras de un pueblo y fijaos que asoma por ahí por fin por fin en el último vídeo no sé si ha sido el último vídeo que he puesto de un renault 6 tl abandonado por fin encuentro un renault 6 faro redondo un renault 6 primera serie don renault 6 decía la publicidad don renault 6 tiene el don del confort don renault 6 tiene el donde eran tres o cuatro frases publicitarias muy socorrida y se quedó con el nombre de don renault 6 faro redondo la parrilla recuerda un poco la forma de esas dos lamas esa y esa al frontal del r12 york amadín spain me lleva la matrícula de la chapa desde los primeros ni siquiera lleva la las rejillas de ventilación hubo varias modificaciones y luego ya en el 74 cuando pasaron a faros cuadrados el paragolpes se subió hacia arriba se puso aquí ya llevaba unas rejillas de ventilación que quedaban un poco tapas por el paragolpes el piloto se empotró dentro del paragolpes eso fue a partir del 74 renault 6 como este primera serie faro redondo se presentó en francia en el año 1968 y en españa al año siguiente año 1969 ramón fue el encargado de hacer la presentación en el circuito del jarama si buscáis las revistas de la época por ahí hay la puerta no abre que lleva él el freno de mano la palanca aquí a la izquierda lo llevan un poco más central la derecho los r6 más modernos la imitación de madera cuenta kilómetros está bastante lleno de mierda y de musgo no se ve cuántos kilómetros marca donde enganchaba el cinturón donde anclaban el hierro en el 69 se empezaron a fabricar en españa y en el año 70 no sé ahora mismo en qué mes exactamente empezaron a montar frenos de disco ahí está pues este es de los primerísimos frenos de tambor adelante por lo tanto frenos de tambor en las cuatro ruedas así que mira qué detalle más chulo los amortiguadores originales de renault 6 con el rombo el logo antiguo de renault la referencia ahí se ve el latiguillo valier brazo de suspensión como digo michelin xz x los dibujos antiguos en el año 68 este coche se empezó a fabricar en francia como digo en españa en el 69 con frenos de tambor y ya durante el año 70 se introdujo la modificación que se pusieron discos delantero girtv pone no veo bien el logo de la delantera fijaos qué carburador más pequeño guau solex motor estos en españa eran 956 fijaos la caja de cambio el tipo antigua la caja de cambio antigua este es motor sierra de 956 centímetros cúbicos curioso como se ha conservado porque el resto del coche han saltado encima fijaos cómo está el sol del sol mejor dicho cómo están del sol quemados los asientos fijaos por dentro del volante si hay claridad hay agujeros en el suelo el asiento de atrás y aquí hay piezas de radio casés hay piezas electrónicas hay que hay un cuadro que parece de un 4l de un renault 5 y fijaos cómo está aquí de desecho seguramente le le darían un golpe aquí con algún tractor con alguna máquina la han empujado y del agua pues ha ido se ha ido pudriendo con los años el amortiguador también el original lo que pasa fijaos que curioso el amortiguador se lo cambiaron alguna vez renault 4 f son los mismos varía la posición de los sin embló igual que alante de r5 y r6 son iguales pero varía el el ancho del casquillo del sin embló esperamos son los mismos amortiguadores pero verían con el nombre y con referencias distintas de renault pero son iguales hombre puede variar por ejemplo si es de renault 4 furgoneta como éste o de renault 6 que sea más duro o más blando fijaos qué bien se ve la válvula compensadora de frenada que va escondida en un hueco por debajo entre la carrocería y el chasis este coche lleva en chasis plataforma y lo tienes que ver por abajo si no imposible y te tienes que agachar mucho y ahí se ve perfectamente la válvula compensadora de frenada el larguero es chasis plataforma hace plataforma con los pisos y luego la carrocería va a torrilla encima como son los citroën dos caballos el anclaje para para el respaldo de los asientos lo que queda del pobre renault 6 todo lleno de cristales aquí hay pilotos de un montón de coches lo que queda del asiento igual que se parece la puerta de una lavadora y garrafas muchas garrafas la usarán para algún huerto para coger agua para regar o algo y no tiene ni un solo cristal le han roto todos los cristales fijaos la guantera me encanta espectacular don relo 6 por fin encuentro un relo 6 primera serie es una pena pero bueno ya que está aquí que lleva un montón de años pues antes de que desaparezca fijaos que he unido el toro volante y la imitación de madera el salpicadero así que nada me despido un saludo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y adiós vamos a ver vamos a ver